Pues el trabajo en realidad me he dado cuenta que yo creo que se ha vuelto casi indispensable de cara a futuros libros y yo creo que en la editorial La Serenidad hemos marcado casi una pauta a seguir para futuros autores, que es la utilización del GPS, cosa que ya habían utilizado en otros libros, en otras guías los diversos autores, pero nosotros hemos puesto ese conocimiento adquirido a la hora de haber realizado el libro, las excursiones para el libro, pues lo hemos puesto a disposición de cualquiera. Entonces, en primer lugar, a lo largo de las excursiones de la ruta se hace la descripción general, como en cualquier libro, y llegado a un punto importante, pues un cruce, un lugar señalado, por la razón que sea, o bien de interés o bien porque es un punto crucial a la hora de realizar la ruta, que si no te equivocas, no llegas a ese punto, pues te puedes perder, pues entonces aparece un número en rojo, que está señalado en el texto, entonces, que es un número compuesto por una pareja de números, separado por un guión, el primer número alude al número de la ruta en la que estamos y el segundo alude al orden de ese punto, que en la terminología de los GPS se llaman waypoint. Entonces, ese número, ese número, como digo, aparece después en el mapa de la excursión, de tal manera que aparece al lado de un punto de color verde y aparece el número correspondiente, de tal manera que si nosotros vamos por el campo con el libro en la mano, pues podemos ya de momento saber que estamos en el punto 3, 4, que quiere decir que estamos en la ruta 3 en el punto 4, ¿no? Por una parte y por otro aparece al final, siempre de la descripción, una pequeña tablita segregada del texto donde aparecen las coordenadas, que es un chorro de números, digamos, que podemos introducir manualmente en nuestro GPS. Nosotros tenemos el GPS y le metemos esos números manualmente. Como eso es un poco tedioso, porque el GPS no se presta mucho a manipularlo para meter números, letras o por estilo, pues vamos un paso más allá y ofrecemos la posibilidad de que si cualquiera que haya comprado el libro se dirige a la editorial, pues mediante un correo electrónico, pues se le puede enviar sin problema a vuelta de correo, pues un fichero adjunto o un par de ficheros adjunto, donde están todas las coordenadas de esos puntos, de esos waypoint, como antes decía, y todavía algo más importante, los tracks, que son ni más ni menos que el camino, literalmente, que sabes que ha descrito el GPS cuando hemos ido por el campo con el GPS con la mano. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que no te puedes perder, porque está claro, es muy fácil de entender y de explicar. Si tienes el GPS, el GPS mediante una flechita te indica la localización. Si tú estás en el camino que estás viendo en la pantalla, quiere decir que estás en la buena ruta. Si tu flechita está fuera del camino, pues ya sabes que te has perdido. Y entonces, eso es algo que no, digamos, desmerece ni evita tener que explicar, porque la verdad que siempre nos es necesario, pues hacer una explicación del paisaje que vemos, de la vegetación, de los árboles, que nos ayudan a, digamos, a centrarnos donde estamos y a seguir la ruta, pero de la otra manera tiene uno la confirmación absoluta de que está uno haciendo la ruta correcta. Y en esto decía que hemos abierto un poco un nuevo camino, valga la expresión, que se adapta mucho al tema. Estamos abriendo un nuevo camino porque lo que estamos haciendo es que a otros futuros autores se pongan un poco las pilas y es porque, digamos, esto ha sido una cosa pionera. No es la primera ocasión, ya lo hemos hecho para otras guías y esperemos que en el futuro, pues también lo vamos a seguir haciendo para otras guías, que de momento no ha tenido eco, o sea que nuestras guías en ese sentido son pioneras. Pues bien, queridos amigos de Canal Charri Televisión, con esta magnífica radiografía que Enrique Marín, autor del libro Sierra de Aracena y Picos de Aroche, guía del excursionista, nos ha hecho sobre este espacio natural de la provincia de Huelva, vamos a dar por finalizado este programa. Ya saben que tienen una cita cada semana en la serranía entre libros, así que no se me pierdan y nos vemos muy pronto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!